Bueno, en primer lugar quiero saludarle al doctor. Buenas noches. Nuevamente estoy en la entrevista y me agrada mucho. Bueno, esta oportunidad voy a explicar sobre lo que dijo mi mamá. Como ella dijo, acá en la comunidad, en el hogar más que todo, su función de ella es atender a los niños, a sus hijos, atenderles más que todo. Y hacer trabajos de artesanía, porque eso es lo que hacen las madres shipivas. O sea, su trabajo es artesanía, porque de esa forma también ellos buscan su recurso de cómo mantenerse y cubrir más que todo las necesidades. Y eso es lo que mayormente hace acá en el hogar. Su función de ella es solamente, más que todo eso, no solamente. Hay varios que hace no solamente la artesanía, ¿cómo se llama? Atender a los niños. Ella también trabaja, aparte de hacer la artesanía. Y eso es lo que mayormente es su función. Y eso le dijo ella, como ya hemos escuchado. Y eso es lo que quiero decirle, lo que dijo con respecto a lo que ella ha hablado. Eso es todo.